El autor del tiroteo que mató a cinco personas en el estado de Washington no huyó. La policía lo encontró deambulando como enajenado por las calles de la misma ciudad. Cristina Navarro. Carolina, él es un turco con permiso de residencia en Estados Unidos y sin vinculación documentada con células terroristas. Él es Arkansettín, un joven turco de 20 años capturado por la policía como principal sospechoso del atentado en un centro comercial en Burlington, en el estado de Washington, donde murieron a tiro cinco personas. El joven fue capturado luego de que las autoridades lo identificaran en una cámara de seguridad, donde se observa con un rifle en la mano. Después de 24 horas de búsqueda, lo encontraron caminando como un zombi por una carretera de Oak Harbor, a unos 46 kilómetros de donde fue el tiroteo. Según los registros policiales, el joven inmigrante con permiso permanente de residencia en Estados Unidos ya había sido detenido en el pasado por agresión. Se espera que luego de ser interrogado se pueda tener más pistas sobre este atentado y si Arkansettín tiene alguna conexión con grupos extremistas.